El Primo El Primo El Primo El Primo Y si mi gente, ojalá que todos anden al millon ojalá que todos anden al 300 400 aqui ando con mi primazo el Luisito, para toda mi raza les quiero decir que les traigo otro video algo de que se va a tratar este video pues vamos a estar haciendo un viaje muy importante para nosotros, vamos a ir a la ciudad de Conroe, Texas a un show muy grande que se llama LSC aquí en Dallas no disculpen en Texas que seria Texas para toda mi gente, quiero que miren el video que miren todo el video para que miren todas las trocas vamos a estar haciendo, vamos a estar detallando vamos a estar viendo todo el proceso y empezamos así se dejo venir el gran amigo como pueden ver acá el pinche Rolly se dejo venir Rolly que es otro amigo que trabaja conmigo como les digo venimos acá para Conroe, Texas la primera parada que seria nada mas y nada menos el Bucky, si te van a verlo gente por aqui echandome mi cabecito como siempre, siempre me gusta tomar un cabecito con el gran amigo Rolly y vamonos empezamos a mirar que vamos a comprar ya saben este proceso ya se lo saben mucho es lo mismo aqui con mi camarada del alma dice a ver cuanto dura esta camarada vamos a ver Música 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 es una troca bien chingona es algo perro la verdad que les puedo decir miren acá tengo todo el equipo disculpe por el vacuolario un poco vulgar pero como les digo traigo los muchachos mi primo que me esta ayudando nada porque el quiso el otro tambien porque el quiso nada mas me dijeron que me querían mucho y por la madre tuve que me lo tuve que trajer levántate de esos pantalones por favor amigo por favor y luego también traigo Rolly acá trabajando y con la musicota gente con la musicota van a verla les quiero decir que aqui andamos con el Luisito como siempre nos sigue trae la camisa de Rolly Movo Detail que es uno de los mejores acá en Dallas Fort Worth la verdad es como fue como la tuya disculpen no traigo mis camisas cagame mas toda mi gente la verdad estoy mirando estoy mirando ahorita una troca de las mejores que hay ahorita en todo el show como pueden ver acá atrasito te voy a enseñar el video de esta trocona miren nomas como pueden ver esta trocona la que acabamos de tallar somos 4 monos en esta trocona algo increíble se le hizo toda la pulida no pulida pero limpiar toda la suspensión todo por abajo todavía no termina tienen que ser todos los plásticos las polveras todo mi gente todo como pueden ver como anda acabo de terminar esta trocona como pueden ver acá atras no les puedo enseñar mucho pero la que sigue es una troca muy especial es una OBS como 95 o 96 esta perra la pita esta perrona ahorita van a verla no mas gente aqui esperando a ver si nos llega un carro la verdad es otro día ya estamos bien relax la verdad mi gente un saludito como ven este niño el otro un saludito ir o no como quiera mi gente muchas gracias por ver este video te les voy a enseñar un poquito del show la verdad no se si me voy a meter o no pero agradecidos con ellos mi gente y ahorita nos vemos vamonos y si mi raza como anda llegamos un rumbo al show uno de los clientes dio la oportunidad de subirnos aquí al el golf cart no? el golf cart que no servia que no servia que no servia duramos como 20 minutos ahí picándole gracias a dios ya enjalo pero llegamos al show ahorita van a ver todas las trocas que detallamos es algo muy perron muy bonito que nunca se me va a olvidar porque a rato les enseñamos mas de todo el show y de las trocas chingones que van a ver ahorita no lo sé porque se vive aquí en Dallas tuvo un ice group en Houston ni Houston es Conroe miren nomas esta trocona miren nomas hay que ver junto a los montajeros se hace el video no se hace pero otro el hijo como de ese barrio guaposo es un orgullo de haber detallado varias trocas aquí con el grupo que dios me escogió la verdad porque mucha gente se pregunta pues quién fue, quién y quién, fueron mis primos, mis dos primos y Rodrigo aquí andamos gracias a dios, ahí están las troconas ahí están las troconas, gracias a dios miren aquí están las tres troconas, vamos a ver la roja que está primero no, la que miran ahí la obvia no va a ser la blanca, la blanca y está una linda aquí que está bien bonita y otra de un gran amigo que se llama Hernández que de dios nos puso nuestro camino la verdad es un orgullo, miren nomas estos chicos son los últimos que van a ir LST sí, sí, sí buen trabajo